¿Qué tal amigos de Posta MX? Yo soy Cristian García. Bienvenidos a En la Sala. Esta semana tenemos una invitada de lujo, quien es conductora, mamá, es especialista en espectáculos, es una mujer trabajadora, emprendedora, a quien tengo un gusto enorme de poder conocer y compartir esta pasión también por los espectáculos. El día de hoy nuestra invitada, Eloisa Guajardo. Fuerte el aplauso, que se escuche todo el aplauso de nuestra gente. Hoy acostumbrados en este medio, ¿verdad? Ya sé tanto que no los oímos. Gracias por la invitación, Cristian. De veras es para mí un honor tener la oportunidad de platicar contigo, que bueno, somos amigos dentro del medio, hemos tenido oportunidad de irnos afianzando en esta relación. Y también, pues por parte de Posta, de veras que para mí también es importante, ¿no? El medio. Claro que sí, estamos trabajando mucho aquí en Posta para poder llevarle a la gente estas historias y darle a conocer, no solamente a los personajes, sino también a las personas. Y quiero empezar, Eloisa, porque conozco a Gaby Narváez, que tú también la conoces, y ella me contó una historia de cuando tú empezaste, empezabas en los medios. Empezaste en el área de locales. Sí. Es verdad esto. Sí, digo, debo decir que más allá de la periodista de espectáculos, yo soy periodista. Estoy formada dentro del periodismo en general, porque para mí es muy importante las bases de una persona que se dedica a esto, porque no solamente se trata del chisme local o el chisme barato que uno puede rescatar de las redes sociales, sino la formación que llevas, ¿no? Y para mí, creo que para mí personalmente, sí fue muy importante esta preparación que he tenido a lo largo de tantos años de carrera. Estoy cumpliendo casi más de 30 años dentro de los medios. Y yo empecé, primero empecé hace muchísimos años en el periódico El Nacional. Y empecé en Cultura. Increíblemente, fue gracias a Celso Garza, que hoy es director de Extensión y Cultura dentro de la Universidad Autónoma, que éramos compañeros de escuela, y me invita a trabajar, a conocer los medios del periódico El Nacional, que ya no existe lamentablemente, pero que ahí fue mi primer acercamiento. Después estuve en el periódico El Norte, que mucha gente recuerda. El monstruo. Cuando eran las elecciones, convocaban a estudiantes para estar vigilando las casillas. Encuestas y todo eso. Las encuestas. Entonces, yo estuve también ahí, fui parte de este ejército de estudiantes, ¿no? Y poco a poco fui desde las bases conociendo cómo se iba formando un periodista. Y sí, Gaby Narváez me conoce también. Cuando ya ingreso a Canal 28 a hacer prácticas, empecé contestando teléfonos. Yo contestaba teléfonos en el área de deportes. Y de ahí me fui, fui escalando, en deportes con el señor Ángel Robles, que yo le agradezco muchísimo lo que aprendí con él. La manera en que se va integrando una noticia en televisión, que es muy diferente a la noticia del periódico, de una revista, del radio. Y ahora la web también, que es completamente distinto. Todas, cada una tiene su manera de llegarle al público. Entonces, creo que para mí, para muchas personas que crecieron en esa época conmigo, es importante la formación. Y sí, es cierto, yo estaba en locales. A mí me tocó cubrir Nota Roja, me tocó cubrir presidentes, me tocó cubrir a los gobernadores, incluso estar detrás de lo que ocurría cuando las marchas de los maestros, aquellas marchas que tuvieron las clases durante mucho tiempo, y no por pandemia, sino por un problema sindical que habría muy fuerte. Me tocó estar en la protesta de Carlos Salinas de Gortari, aquella en solidaridad. De hecho, yo aparezco en el documental este que hicieron de Colosio, porque me tocó también estar con Colosio. Cuando nombran a Colosio candidato, yo estuve ahí precisamente, y para mí esos momentos los tengo guardados en mi memoria. Tengo algunas fotos, pero los tengo más guardados en mi memoria como algo muy importante para mi carrera. Oye, ¿qué dijiste? Después de todo esto, que vengan los espectáculos y los desaires de los famosos es lo de menos. No, no, porque mucha gente piensa que los espectáculos son cosa de banal o triste, pero la verdad es que si lo analizas bien, o si uno hace la reflexión en su casa, si uno tiene hijos, debe entender qué tan importante es para los hijos de pronto ir a un concierto, ¿no? Y yo lo veo así. Si es importante estar informados de la nota diaria, a lo mejor pensarán, ¿qué tontería? Pero yo que tengo hijos en este momento, de pronto resulta hasta estresante no poder llevar a tu hijo a un concierto, ¿no? O no poderle dar ese premio a un hijo. Motivación, la libertad. Esa motivación, ¿no? De pronto los espectáculos significan esto. O a mí a veces me ha tocado ver a personas que a lo mejor tienen alguna deficiencia o alguna necesidad, que llegar a conocer a un artista, o que ese artista con el poder de convocatoria que tiene, ayude a una persona a salir adelante, conseguir recursos para alguna operación, o tal vez hacerle el sueño realidad. Entonces, mira, hasta chinita me pongo porque gracias a Dios he tenido la fortuna de poder ayudar en un poquito a esa felicidad o a ese momento agradable en la familia de ciertas personas, ¿no? Claro, cambiarle la vida a alguien. Tal vez, tal vez, ¿por qué no? Yo lo veo por ese lado, no solamente por el chisme barato, que a lo mejor mucha gente lo ve así. Pues sí, es cierto. Pero también el chisme sirve para relajarnos, o para ayudarte a pasar el momento, sobre todo ahora en la pandemia que estamos todos encerrados. ¿Qué haces? No te pasas. Uno se divierte. Lamentablemente así es. Uno es feliz con la desgracia de otros. Así somos. Y el periodismo lleva a esa parte también. Siempre tienes que contar esas tristes historias. A veces alegres, pero a veces también tristes. Oye, ¿no se te ha hecho que ahora tenemos más jale? Sí. Con esta pandemia, porque pues tenemos que estar al pendiente del Instagram, de las redes sociales de los famosos y tenemos todo. Creo que es cuestión de percepción. Porque también más trabajo teníamos antes, porque tenías que salir a la calle, perdías tiempo en los traslados, pedías tiempo en andar buscando una entrevista. Ahora todo se consigue a través de las redes, pero no es el mismo sabor. No. Es decir, no se saborea igual una guardia de 24 horas detrás de Luis Miguel a estarlo buscando a través de redes. No se saborea igual, no sé, brincarte una barda para ir a conseguir una imagen en exclusiva que a lo mejor conseguirla en redes sociales. No es igual. Sí, a lo mejor, y creo que es el mismo trabajo, porque a lo mejor sudabas bajo el sol en una guardia y acá a lo mejor te lleva más tiempo tirado en tu cama, ¿verdad? Pero es diferente, es diferente. Oye, ahorita que decías lo de la imagen, sí, o sea, es muy diferente ahorita decir, yo con mi celular o con mi cámara, porque éramos de los que cargábamos cámara también, además de camarógrafos y de todo lo demás, tener tu foto, ¿no? Que era tu foto con tu visión, con tu estilo, y ahora dices, bueno, pues ya lo agarré de alguna agencia o lo agarré de una foto que alguien más tomó, no se siente lo mismo. Oye, y regresando un poquito a esa parte de la historia que nos empiezas a contar de tus inicios en el periodismo, ¿espectáculos era tu fin principal o tú querías ser periodista? No, ni siquiera quería ser periodista. Y lo he platicado muchas veces, originalmente yo quería ser veterinaria y terminé por angas a mangas, terminé estudiando comunicación, pero al final de cuentas me enamoré de esta carrera, me enamoré perdidamente de esta carrera, yo no sabía si quería ser periodista de Nota Roja o de espectáculos o de cultura, al final de cuentas lo que yo quería era escribir, porque a mí siempre me gustó escribir, me gustaba mucho leer, yo era una persona que me comía las enciclopedias completas, sobre todo las enciclopedias de animales, por eso me decía que quería ser, no, no, yo tengo enciclopedias, todas las enciclopedias que venían puerta por puerta mi mamá me las compraba porque yo se las pedía y las tengo, tengo todavía todas esas enciclopedias comunes en la vida de los regiomontanos, yo las tengo y todavía las tengo y las cuido y las quiero y se las pongo a mi hija porque me gustaba mucho leer. Y siempre soñé con trabajar en una revista que finalmente se me concedió. Y siempre he tenido el interés de publicar un libro, tengo una novela que tengo a medias que he tratado de escribir, ahora en la pandemia me da mucho más tiempo de desarrollarla, pero no completamente. El maestro Ricardo García me estaba ayudando a ordenar, él me prometió que me iba a terminar de ordenarla, lamentablemente pues falleció, pero bueno ahí la tengo, es uno de mis asignaturas pendientes, pero bueno en algún momento ocurriría. No, nunca supe, nunca, nunca tenía en mente qué, pero sí sabía que quería escribir. Y cuando llegan los espectáculos a tus manos o cuando llegas a esta sección, ¿cuál fue como ese propósito que Eloisa Guajardo se dijo a sí misma? Voy a hacer esto, digo porque todos en algún momento, licenciados, abogados, comunicólogos, veterinarios, médicos y demás, de repente llegas a alguna barrera, como nosotros le llamamos, a nuestra trinchera y decimos, mi propósito va a ser este. ¿Cuál fue ese? Mi propósito era que me la fueran a dar a mí, porque siempre, y te lo voy a decir y digo, te estoy siendo lo más honesta posible, siempre me veían como el patito feo porque yo trabajaba para Canal 28. Yo trabajaba en locales, como te lo platicó Gaby, le mando un beso, y una amiga que era productora, Mayita Saucedo, le ofrecieron o le dieron a trabajar un proyecto con Ceci Gutiérrez, 7x4 en la noche, que 7x4 es 28, de Canal 28. Le dan este proyecto en un programa de revista nocturno, un late night show, y necesitaba meterle espectáculos, me dijeron, ándale, sácame de agencias, ¿no? Entonces yo le sacaba de agencias, los grababa en off y ya. Y entonces de poquito me decía, ay mira, ahí esta conferencia vamos. Ah, pues vamos. Y como éramos comadres, yo no tenía nada que hacer, pues vamos. Y así empezamos yendo a las conferencias. Pero éramos como los patitos feos, los apestados de que, ay, mira las de 28. Bueno, ahí déjalas, ahí en la esquinita. Y todos los promotores que hoy por hoy existen me recuerdan perfecto, porque yo llegaba, yo me sentaba. Y entonces cuando iban las entrevistas en exclusivas, pues nadie me las quería dar, pero yo me ponía. Ay, dámela, y dámela, y dámela, y dámela, y dámela, y dámela hasta que no me la daban. Pero a final de cuentas, a mí me costaba tanto conseguir esas entrevistas. Y a veces me hacía guardias de horas para que me dieran una entrevista, que me esmeraba mucho en el trabajo final, en la nota. A mí no, yo no sacaba una nota por sacarla. No me iba a la nota fácil, sino yo hacía una nota realmente, la estructuraba realmente. Pensaba en el título, pensaba en la redacción, pensaba en los audios específicos. Y es fecha que siempre, cuando me dedico a hacer una nota, estoy pensando en el objetivo final, ¿no? En que la nota esté bien hecha. Y la editaba con mucho esmero. Cuando antes, bueno, el trabajo de edición era muy complicado, porque eran cassette de los antiguos, y entonces tenías que estar con el lector horas, horas. Y sacando uno y metiendo otro. Metía, exacto, buscando apoyo, porque aparte métete a la videoteca de Canal 28, yo me quedaba y me metía, aparte la videoteca la cerraban, y entonces eran de esas puertas. Si usted va a Canal 28, todavía existe la videoteca. Estaba la puerta y arriba tienen esas ventanas, ¿no? Entonces yo tumbaba la ventana y me metía por arriba. Me ponía unas sillas, me metía por arriba, y entonces por ahí me metía a la videoteca. Y no es cierto que existen fantasmas en el canal. ¿Era yo o qué? Era en la madrugada, era en la madrugada, imagínate, en la madrugada a oscuras, yo con una lamparita así buscaba los cassettes para los apoyos, los sacaba, y luego ya el otro día me iban y me reclamaban, ay, te metiste en la noche. Pues sí, necesitaba los apoyos. Entonces que se empezaron a dar cuenta que, que, que esta chava traía algo, ¿no? Se paría, claro. Entonces me empezaban a dar más, más y más, más oportunidad. Entiéndeme que antes yo veía entrar, por ejemplo, un Juan Ramón. O sea, pásale. Ajá. Y yo, yo, no, al final. Aguántalo. O veía a todas las chavitas nuevas, ¿no? De Televisa que entraban, ¿no? Con, pues con toda la mano, ¿no? Ellas entraban. Aparte llegaban, ya sabes, en superproducción, superarregladas. Y pues yo iba con mis chanclitas, ¿no? Pues no, no, pues no yo no tenía recursos. Yo vivía sola, yo tenía un departamento con Zoraida Rodríguez, que le mando un beso, vivía en el barrio antiguo. Y entonces me iba caminando, cruzaba el, el, el río Santa Catarina a veces a pie, porque el, el sueldo del 28 no te alcanzaba pa' coche, ni pa' taxi. Cruzaba el Santa Catarina a pie hasta Canal 28 subía, llegaba toda sudada, obviamente. Y así trabajaba. Y a veces por eso no me regresaba y me quedaba trabajando, porque regresa a pie. Hasta que alguien te daba raíz, ¿no? Entonces, este, y así fue. Y yo lo disfrutaba horrores. Lo disfrutaba maravillosamente. Para mí fue la mejor época de mi vida. Y cuando empecé mi carrera, yo aprendí muchísimo. Y esas tablas, obviamente, pues fueron útiles al momento en que llegas a la empresa donde te afianzas. ¿Sientes que fue en, en Multimedios donde afianzaste a Eloisa Guajardo? No. Yo nunca he dejado de crecer. Creo que uno de mis propósitos es nunca dejar de crecer. Cuando llego a Canal 20, cuando estaba en el Canal 28, en algún momento Mario Gámez vio mi trabajo y se dio cuenta que esta chava trae algo y me invita a trabajar a Canal, a Multimedios. Él estaba ya con el programa El Matutino. Me invita a trabajar y me voy. Era la, la única persona que había de espectáculos. Entonces, era el mismo proceso. Tenía que hacer yo mi propio archivo. Tenían un archivo, pero, pues, que era de, de las cintas aquellas que yo ya no podía, que ya no se usaban. Entonces, ¿qué tenía yo integrar mi propio archivo? Y entonces, era volver a empezar y igual con la misma pasión lo empecé a hacer, ¿no? Y empecé a conocer más gente. Obviamente, pues, ya me daban más chance porque, pues, ya estabas en Multimedios. Claro. Ya te daban más chance. Y entonces, poco a poco empecé a escalar hasta convertirme en la que le entregaban primero a las entrevistas, ¿no? Hasta que ya me daban mano, ¿no? Pero me las ganaba. No me las daban. Me las ganaba. Yo le hablaba. Ya sabía que había gira. Yo le hablaba desde antes. No le hablaba de aquí. Le hablaba de México. Oye, quiero la entrevista. Yo sé que viene este artista. Quiero la entrevista. Diario, 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 diario. Hasta que ya sabía que venía aquí y que el promotor ya sabía que de México tenía la instrucción de que me tenía que dar la entrevista. Y así me las iba ganando. O me iba ganando al artista mismo. No que me hiciera amigo porque nunca me ha gustado ese término. Ay, la amiga de los artistas. No. No, porque a la hora de preguntar, pregunto fuerte. Claro. Porque si te haces amigo, te doblas a la hora de tener que hacer una pregunta fuerte y, pues, no se vale porque entonces estás vendiendo tu trabajo, ¿no? Entonces, también crecí mucho en Multimedios. Aparte de Multimedios, siempre fue una casa que me brindó las mejores oportunidades o las mejores armas para seguir creciendo. De ahí que de México me mandaron a hablar. Este, trabajé para Televisión Azteca un tiempo. Estuve como directora editorial de una revista. Cuando me fui en el año 2000, fui como directora editorial de una revista grupera. Estuve cuatro años. Estuve trabajando en radio también allá en una cadena a nivel nacional de radio junto a Rafa Mercadante, que también fue una escuela muy buena para mí. Este, Grupo Firmeza. Firmeza, ¿verdad? Es Grupo Firmeza con el que estuve trabajando cuatro años. Trabajé también. Estuve trabajando en varios lugares allá. De hecho, me mandaron a hablar de hoy. Gracias a mi Saba Mohamed. Cuando yo llego a la Ciudad de México, tenía muy poco. Acababa yo de firmar con la revista como directora editorial. Y me mandan a hablar, el Borrego Nava me manda a hablar para hoy. Y me invita a trabajar en contenidos para hoy. Por recomendación de mi Saba. Pero yo acababa de firmar en la revista. Acababa de firmar dos días antes en la revista. Y la verdad también el tema de lealtad para mí es muy importante. Entonces tuve que darle las gracias. Luego mucha gente me dice, no te arrepientes. No es que me arrepienta. A final de cuentas, así tenían que ser las cosas. La lealtad para mí es muy importante. Yo le agradezco infinitamente a mi Saba esa confianza que tuvo en mí para haberme recomendado a esos niveles, para ser la encargada de contenidos del programa hoy. Y para que el Borrego se haya fijado en mí y me haya ofrecido ese puesto, pues no es cualquier cosa. Pero a final de cuentas no me arrepiento porque la revista también me divertí y viajé muchísimo. Que para mí era muy importante viajar, conocer, tener contactos. Hice amistades increíbles y creo que eso también me sirvió para seguir avanzando. Cuando me regreso a la Ciudad de México y vuelvo, me vuelven y fíjate, yo me regresé, yo no tenía trabajo cuando me regresé de México. Ya me cansé, llegó un momento que dije, ya, ya me voy a regresar, ya me cansé porque era mucho, también me reventé muchísimo en la Ciudad de México, como tenía muchos amigos. Claro. Y era soltera y allá para todos lados jalas y te pagan muy bien. Pues entonces el reventón era cualquier momento. Y aparte nosotros que estamos acostumbrados a estar de noche siempre. Yo vivía de noche. De noche vivir. Prácticamente. Pero aparte también soy muy leal con mis amigas. Yo tenía un grupo de amigas acá en Monterrey que todos, todos en el medio las conocen porque para todos lados jalaban conmigo. Entonces ya me harté y me regresé. Cuando venía en la carretera de regreso, me habla Mauricio Alatorre y me dice, cuando llegues a Monterrey vienes a verme. Ok. Pero también en el mismo trayecto me habla Mario Gámez y me dice, cuando llegues a Monterrey vienes a verme. Y fue cuestión de horas. Y fue cuestión de casualidad. Cuando llego a Monterrey, al otro día voy a Multimedios y al primero que me encuentro es a Mario. Creo que Mauricio se enojó. Porque primero fui a ver a Mario. Porque estaban pensando... En lo mismo. En lo mismo, ¿no? Y Mario me reintegra. Cuando yo me fui a México creo que se quedó Ivón Álvarez en mi lugar. Y en ese momento creo que Ivón Álvarez, su papá le había llamado para irse a integrar a la política. No tenía quien poner. Y entonces me pide que me quede. Y pues me quedé otra vez, ¿no? Pero ya le dije, pues dame algo más. Ah, no me mandes a lo mismo. Ya tenía reporteros. Creo que ya estaba Félix. Ya estaban dos... No recuerdo quién estaba. No recuerdo quién estaba en ese momento. Pero me vuelvo a integrar a Multimedios. Y ya. Y ahí es, este, obviamente un segundo aire donde ya venías con más experiencia, que ya venías con otra visión. Porque la Ciudad de México también te da otra visión completamente. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pensaste? Pensaste que, pues se va a escuchar muy dramático esto, pero que ibas a terminar ahí en Multimedios ya para siempre? O si tenías como ese punto de algún día se puede terminar. No, porque como te digo, para mí siempre es importante moverte. Porque sí es cierto, cuando fui a la Ciudad de México crecí enormemente. Pero cuando ya estaba en la Ciudad de México, yo mis planes eran irme a trabajar a Estados Unidos. De hecho, tenía una cita para irme a trabajar a Estados Unidos. Pero precisamente la semana del viaje ocurre lo de las Torres Gemelas. Y entonces todo se para. Y ya no pude ir. Mira, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué pasan las cosas. Ya no viajé. Ya no volví a hacer esos contactos porque la reconstrucción o la reactivación en Estados Unidos se dio muy lentamente. Yo ya no, este, ya no le volví a intentar porque dije, mira, por algo ocurren las cosas. Y no. Y entonces ya no lo volví a intentar a Estados Unidos. Cuando me regreso a Monterrey a Multimedios dije, bueno, vamos a intentarlo ya que estaba más tranquilo. Estaba aquí mientras veía que, o me iba. Pero en Multimedios seguí creciendo y creo que fue año tras año que fui creciendo, ¿no? Y le dediqué muchísimo tiempo, le puse toda mi pasión ahí. Sin embargo, una parte de mi vida la dejé detenida y era la parte personal. Yo siempre quise ser mamá y no se me dio. Perdí dos bebés y la tenía, ya estaba yo por cumplir 40 años. Y entonces dije, o ahora o nunca. Y sí, yo ya tenía claro que a los 40 era mi límite para ser mamá. Y lo hablé con mis jefes y se los dije yo este año o me embarazo o me embarazo. Ellos estaban de acuerdo porque estaban claros de que durante muchos años yo dediqué mi vida a la empresa. De hecho, cuando yo regresé había un directivo que ya no está, falleció, que me dijo, regresas pero no te vas a embarazar. Es una triste ley, ¿no? En la comunicación para las mujeres. En esa época, yo creo que ahorita no. Ya no. En esa época, cuando yo regresé y que me integro a Multimedios, esa fue... Condición práctica. Sí, fue práctica. No, fue sí, no. Porque luego cuando se lo comenté a mi jefe Mario que era Mario, me dijo, ay, no le das caso. Ay, no le das caso, ¿verdad? Pero sí, para mí fue muy impactante cuando me dijo, sí, pero no te vas a embarazar. Y yo, ay, ni novio tengo. Pero luego me pensé, pero ¿por qué me hice eso? Pero bueno, X, ¿no? Al final de cuentas, no tenía ni novio, no tenía, no tenían planes porque me regresé. No me acuerdo qué edad tendría, tendría unos 36 años. No tenía, no tenían planes. Entonces, pero ya después, ya lo hablé con mis jefes y le dije, ¿sabes qué? O este año o nunca, ¿no? Porque ya estaba yo en los 40 y me dijeron, no, pues no hay problema, ¿no? O sea, tú sabes. Estaba Félix Cortés en esa época y, este, pues se dio, me embaracé de Valeria y fue la cosa, fue mi titular, es mi titular de todas las mañanas. Fue mi nota de primera y, este, y hasta el día de hoy. Sin embargo, la maternidad es muy complicada en este trabajo porque, obviamente, yo en multimedios trabajaba de las 9 de la mañana, no tenía hora de salida. No tenía hora de salida. Aún y cuando la empresa se portó maravillosamente conmigo porque yo pude descansar más de 40 días. Yo estuve casi tres meses de maternidad y en esos tres meses fue algo complicado porque yo desde mi casa me enteraba ya fue uno a buscar tu lugar, ya fue otro a buscar tu lugar, ya fue otro a buscar tu lugar y tiro por viaje. Diario, diario me enteraba de compañeros que iban a buscar mi lugar porque pensaban que no iba a regresar, tal vez. Y alguno de ellos era amigo, así que... Sí, sí, se había amigos. Pero yo no lo tomo a personal, ¿eh? Yo no lo tomo a personal porque, este, si, si yo no era suficiente en ese momento para la empresa, me hubiera quedado claro. A final de cuentas la empresa sabía el trabajo que yo estaba realizando y regresé a mi puesto sin problemas, ¿no? Entonces, este, por ahí yo me sentía en cierto modo tranquila. Si te llegas, si te llegas a friquear porque estás pasando, estás lidiando entre la maternidad, entre muchas cosas, ¿no? Lo profesional. Ajá, estás lidiando entre muchas cosas y la verdad es que en un momento decidí dejarlo de lado porque estaba dedicada a mi bebé, a algo que yo no conocía, aparte soy mamá soltera, tenía que dedicar, tenía que regalármelo, ¿no? Me lo debía. Tenía 40 años de dedicarme a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y me lo debía. Y no me arrepiento. Y se lo agradezco infinitamente a la empresa porque se portaron increíblemente conmigo. Además, tu beba es una cuera, este... No, y todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce en el medio porque aparte ella creció con esa maduración, este, y esa seguridad. Mira, yo he hecho en este medio, así como tengo muchos detractores, también tengo muchos amigos, tengo una red de amigos tan sólida. Bueno, en esa época, Josué Becerra, y se lo agradezco también tanto a su mujer y a sus hijos, este, Valeria le decía, papá, imagínate. Mario Besares es su padrino. Brenda me cuidaba a Valeria cuando yo viajaba. O sea, papá. Brenda que no tenía, que no tenía niñas. Brenda acostumbrada a cuidar puros hombres y ya grandes. Este, ¿quién más te digo? Bueno, el que quieras. O sea, Toño y Homero, tú los conoces, tú los ubicas, bueno, unos amigos. Es una pareja, este, que también, o sea, tengo una red de amigos, mi familia, por supuesto, una red de amigos tan sólida que ellos me ayudaron a ser mamá, a ser mamá en ese momento porque cuando regreso, obviamente, el trabajo se me viene de golpe y tenía una bebé. Entonces, tenía que malabrar en eso. Entonces, gracias a eso, aparte también tenía una guardería. Ay, encontré una guardería maravillosa de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Entonces, yo me iba, viajaba a México a hacer mis quince minutos de favor y me regresaba y la recogía. Este, ¿y así? Oye, Elo, y ahorita que nos abriste un poquito tu corazón, que nos abriste, nos has estado abriendo tu corazón, pero en ese detalle, ¿cómo fue para ti esas dos pérdidas? Esos dos bebés. Pues, muy difícil. Este, en ese momento fue como choqueante, pero no lo asimilas hasta años después. No, yo no, de hecho aquí tengo, me mandé a hacer un tatuaje. Cuando empiezo, empiezo a trabajar extraño mucho a mi hija, mucho. Me llevaba yo la ropita de ella para olerla en los vuelos o en los viajes para olerla. Y entonces, durante muchos años, este César, ritual, me decía, ándale, te voy a tatuar, porque pues yo le hace los reportajes con los artistas. Te voy a tatuar y te voy a tatuar. Y no, no. Yo, no, no. El día que tenga yo algo significativo, verdaderamente significativo para tatuarme, lo voy a hacer. Cuando ocurre esto, me vi en la necesidad de tener algo que afianzarme para sentir a mi hija cerca. Y entonces encontré este tatuaje que es una mamá en el símbolo infinito con su hija. Y estas dos estrellas son los bebés que perdí. Entonces, este, de ahí, de ahí me, de ahí me cojo. ¿Esa es tu fuerza? Esa, de ahí, sí. Creo que esa es mi fuerza. Sí los lloro, sí, este, nunca supe por qué, pero, pues, ni modo, digo, Dios sabe por qué. Claro. No era el momento, tal vez, no era el tiempo. Y, y después lo entendí, porque cuando decido embarazarme de Valeria, fue la primera. Fue la primera. Ya estaba destinada. Fue la primera. Valeria, ¿cuántos años tiene? Casi diez. Casi diez. Ya casi diez. Ya casi diez años. Y estos diez años, eh, obviamente has tenido muchas altas y bajas, obviamente es tu salida de multimedios, tu incorporación ahora a Televisa, donde estás ahí también, que fue todo un, todo, todo un show. Acá, acá afuera era como de, no manches, se lo hizo, se va a Televisa después de tantos años, todo mundo pensando, eh, pensando que iba a haber ahí una guerra, este, interna con la gente que ya estaba ahí estabilizada. Pero es que, ¿sabes qué? Eso fue entre la gente del medio, porque el público no lo vio así. Yo creo que el público no lo vio, al público le da igual quién está, si entras o sales, porque de verdad, el público tiene la memoria tan floja, porque tú sales de la tele y a los dos minutos se olvidan de ti, eh. Y si vuelves a entrar, qué padre. Y si no vuelves a entrar, hay que entender eso. Uno como, uno que está en televisión, a mí me queda muy claro eso, y me ha quedado claro durante muchísimos años, estamos aquí de paso y lo único que hacemos es cumplir una función, ¿no? Este, sí hay gente muy linda que te recuerda con mucho cariño y yo se lo agradezco a mucha gente que ha estado conmigo desde que empecé en el 28, mucha gente que me escribió, yo te seguía desde que estabas en 7x4, ¿no? Esa gente súper linda, ¿no? Pero la mayoría del público no se acuerda de ti. Ah, a ti, ah, sí, ah, sí, me acuerdo de ti. Pero todo este barullo fue entre gente, la misma gente del medio, que la verdad para mí no, no significaba gran cosa. Sí, mucha gente me habló, pero me quedaba claro que me hablaban por el morbo de saber, ay, cómo estás, ¿me entiendes? Que dices, ya cuando empiezan con él, cómo estás, qué gusto saludarte. Sí, no, mi teléfono era cuando, cuando se corre como pólvora el hecho de que yo ya estaba saliendo de multimedia, mi teléfono fue una cosa que, o sea, ya no, ya no quise ni contestar porque eran 200 mil mensajes, te lo puedo jurar, y al final de cuentas, este, mi teléfono, ese teléfono lo tuve que entregar a multimedia, esa línea, no me permitieron quedarme con la línea, y eso sí me, me, me movió mucho, porque eran números de teléfonos que yo tenía ahí, que yo había hecho, trabajado, trabajado durante 15 años, y que se los dejaron a, no sé, no sé quién, y qué fácil, ¿no? Y qué fácil, ¿no? Y qué fácil, ¿verdad? Porque eran, eran teléfonos personales de muchas figuras, que bueno, seguramente mucha gente les dijo, ay, gracias, no te conozco, pero eso sí no, no me pareció justo, creo que fue lo único que no me pareció justo, mi, mi agenda personal, porque eso es algo personal, ¿no? Que a lo mejor estaba usando un aparato de yo sí, pero era mi agenda personal, y yo les había pedido que me vaciaran toda la información en un, en un disco, y me entregaron el disco, me hicieron creer que estaba el material, no estaba el material, no estaba el material, y eso sí se me hizo como, fue tal vez un error, puede haber sido un error, pero eso sí se me hizo como mal, no debió ser, creo que no debió ser, pero bueno, a final de cuentas, este, yo recupero todo. Claro, claro. No, no hubo esa lealtad que tanto, que tanto dabas, ¿no? Sentiste en ese momento lo mejor. Pues yo esperaba, yo esperaba, digo, mis, mis jefes, mis jefes, te voy a decir, por ejemplo, Víctor o Rosy, conmigo siempre han sido de ley, pero no todos, no todos, no todos, no todos se portaron así, pero pues a final de cuentas, cada quien carga en su mochila, lo que quiera cargar, ¿no? Y yo no, no guardo rencores, no, hasta que no te toca, te das cuenta. Claro. Dices, ay, pero yo hice lo mismo. ¿Hay algo de lo que se arrepiente en todos estos años? ¿Se lo hizo a Guajardo? Profesionalmente, ¿no? Profesionalmente. Tal vez no haberme quedado en hoy. No haber, este, este. No, no creo. No sé, no, no creo. No creo porque todo, todo, todo me llevó a un, a lo que soy hoy. Todo me ha llevado a lo que soy hoy. Entonces, no, no podría arrepentirme. Yo creo que volvería a hacer igual las cosas. Este, porque a lo mejor me pude haber arrepentido de no haber estudiado veterinaria. Me pude haber arrepentido de, de, de embarazarme. Me pude haber arrepentido de contestar teléfonos en el 28 cuando me lo ofrecieron. No, me pude haber arrepentido de muchas cosas, pero no sería, la historia sería completamente distinta. Y lo que soy hoy, me gusta. Volteo para atrás y me gusta lo que veo. Esa historia, ese legado que has dejado. Yo no sé si legado. Mucha gente me dice, ay, ese legado. No, no legado. Mucha gente me dice, nunca escribirías un libro con, no, ni me acuerdo. No me acuerdo. Tengo una memoria de perro. Muy mala. Tengo una memoria muy mala. A mí si no te sientas conmigo. Ay, te acuerdas cuando, ay, sí es cierto. Entonces es cuando me empiezo a acordar. Pero si yo no lo veo, no me lo, no me acuerdo. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Lamentablemente, tengo muy mala memoria. Oye, y seguramente esta mala memoria también te la has forjado tú o te la has hecho tú, porque de repente llega mucha gente y empieza a atacar sin saber, sin conocer, solamente por lo que le dicen. Y hace un tiempo surgieron comentarios de gente que decía que tú como jefa, súper exigente y demás, lo tuvimos en una plática privada vía telefónica, que yo te hablé con toda la confianza y me dijiste, ¿sabes qué? La verdad es que la gente no quiere aprender a trabajar y eso es algo que hoy vemos que es lo que te ha movido y lo que te ha puesto en el lugar donde estás, el saber trabajar y el tener esa tenacidad. Sí, mira, este, yo lamento mucho la gente que a lo mejor cuestiona mi manera de trabajar. Pues es que cada quien trabaja como puede o como quiere, ¿no? Si te refieres a lo de Miguel Díaz, sí escuché los comentarios, lo lamento mucho que él haya guardado durante tanto tiempo tanto dolor o tanto coraje. Pero así como él, como tengo detractores, tengo gente que puede hablar muy bien de mí y yo me siento orgullosa de esa gente que logró ser una persona de éxito con las cosas que yo, con lo poquito o lo mucho que yo les llegué a enseñar. Este, yo lo único que hice fue tratar de permearles lo que yo aprendí, cómo lo aprendí y el resultado que me dieron. A final de cuentas, este, ahí los tenemos, ¿no? Ahí está un Gil Rodríguez, ahí está un Abelardo Luzanía, un Alberto Santos, que son periodistas reconocidos, que son gente de trabajo, gente seria, que se dedica al periodismo de espectáculos. No, gente que se dedica al chisme o a hacer burla de, no, eso es, ahí está el resultado. Y las cosas, como dicen por ahí, flotan por su propio peso. Es que no te puedo decir nada porque a final de cuentas, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir, la verdad, lo único que te puedo decir es que lo lamento mucho por ellos, lamento mucho que no hayan aprendido. que no se hayan dejado guiar. Que no se hayan dejado guiar porque a final de cuentas, la mayoría de la gente que ha trabajado conmigo ha sido gente valiosa, que ha tenido, este, yo, te voy a decir, la mitad de la gente, es que mira, llegó un momento que en multimedios, mucha, la mitad de la gente yo la seleccioné, y creo que tengo buen ojo para seleccionar a la gente que trabaja conmigo. La otra mitad me la impusieron porque fue durante la fusión que hubo de multimedios con tele y radio. Entonces, no a todos yo los seleccioné, pero a final de cuentas los tenía que guiar para llegar a, ¿no? Llegar a formar un equipo que trabajara completamente. Algunos lo entendieron, a otros no lo entendieron, y pues ni modo, así es la vida. Claro. Y por eso están en donde están. Y cada quien forja su camino, cada quien forja su destino y crece de la forma en la que quiere crecer. Exacto, cada quien crece. Crece como quiere crecer. Oye, y pues ahora sí que estamos hablando, ya casi para finalizar, que aquí nos podrían dar horas y horas y horas y más si se une gente también que conocemos y demás contando muchas historias. Pero, ¿cómo está Eloisa en este 2021? Bien. Desesperada por esta pandemia, obviamente creo que es el sentimiento de todo mundo. Preocupada porque veo muchos compañeros. La situación de los medios ha cambiado, pues tal vez para bien, aunque no para todos, porque muchos de los que crecimos con la… hay una diferente manera de hacer medios, no solamente televisión, en general, radio, tele, prensa, redes sociales. Ha evolucionado de una manera muy tremenda y creo que muchos se han quedado desfasados. Ya la gente no consume de la misma manera los periódicos o la televisión o la radio como lo que consume redes sociales. Sin embargo, la gente que creo que está preparada para ofrecer esta carga informativa, se ha quedado en los medios tradicionales y no ha podido emigrar del todo a las redes sociales. Y en las redes sociales, gente que no está preparada para ofrecer esta carga informativa, pues ha crecido increíblemente. Y entonces no tienen esa profesionalización, no tienen tampoco ese compromiso o esa ética profesional o esa pasión para entregar de una forma responsable esta información. Entonces hay un desbalance. Creo que hay un desbalance muy marcado en esto, ¿no? Esperemos que llegue. Y luego la pandemia lo agrava aún más. La pandemia lo agrava aún más. Y luego mucha gente se está quedando sin trabajo. Entonces hay un desbalance terrible que ojalá esta pandemia logre ya estabilizarse para que todo lo demás vuelva a tomar su curso normal. Yo sé que en algún momento, este, todos tendremos que, este, emigrar o hacer que estas aguas se... Ayudar a remar en... Sí, ¿no? Este, tú, digo, tú mismo, ¿no? Has emigrado de radio a... Del periódico. Posta, digo, Posta que... Posta ya tiene como seis años. Sí, más o menos. Más o menos. Aproximadamente. Posta nació más o menos cuando yo salí de Multimedios. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente hace seis, siete años. Entonces, Posta, digo, son seis años de crecimiento y se ha colocado en un nivel importante y creo que todos para allá vamos, ¿no? Pero tenemos que aprender. Todos estamos aprendiendo a trabajar de esta nueva forma. Obviamente, también estoy preocupada, este, como todos, porque no hay eventos y nosotros vivimos de los eventos. Pues, ojalá salgamos adelante. Pero, este, agradecida también por todo lo que, lo que he logrado en estos años. Agradecida por la salud, por mi salud y por la de mi familia. Ya me dio el coronavirus, pero parece que... Todo bien. La libramos. Ya la libramos, porque ya también... Y yo soy población de riesgo, hijo. Entonces... No, hombre, ¿qué te pasa? Me falta un buen... No, pues, ahí... Ahí vamos, ahí vamos. Oye, bueno, y entonces, ahorita estás preocupada obviamente con tu hija también, cuidándola mucho. Este, ¿hay algo que, hay algo pendiente para Elo? Eh... Además de este libro, que esta novela que se pueda terminar. Bueno, la novela, espero... La voy a... La estoy haciendo, ¿verdad? En espacios. Este, no... Ahorita, proyectos hay muchos. Proyectos tengo muchos. Estamos trabajando en una plataforma en segunda mano... En segundo plano MX, que es una plataforma en donde hablamos de política con Lila Cortés y con la doña Chelo, que es Jerry Garza. Estoy en un programa de internet que estamos haciendo entrevistas con amigos, que se llama Quédate con la Guajardo a través de Novecento Music. Sí, tengo algunas otras, este... Cosas en mano, aparte de lo de Televisa Monterrey. Pero, pues, ahí... Ahí vamos trabajando, ¿no? De... Proyectos tengo, hay muchos. Hay un proyecto que me han ofrecido mucho de espectáculos. Sin embargo, para mí, el tema de los programas de espectáculos... No, no le entro. No le entro de lleno todavía. No, no me... No me he convencido. Durante años me han dicho, ay, vamos a hacer programas de espectáculos, pero a mí no me llena... ¿Qué le ha faltado? No sé. No, no soy muy convencida de los programas de espectáculos. Aún y cuando hago espectáculos, creo que la gente no está... Está cansada. Del formato. Del formato. Me gusta mucho cómo lo hace Gustavo Adolfo Infante, que en algún momento también me invitó a trabajar con él, pero no estoy en condiciones de viajar a la Ciudad de México ahorita. Me gusta cómo lo está haciendo, pero no para Monterrey. No para Monterrey. Monterrey tiene las cosas de primera mano. Es bien fácil tener... Ya el artista se comunica directo con el fan. Entonces no es tan fácil. Ya no hay una sorpresa, ¿no? No, como este factor sorpresa, ya las redes nos han quitado esa parte. Ya, y estar enfermándonos con puro chisme. El chisme de la Chiquis Rivera. Antes era New York, ahora la Chiquis Rivera. O sea, ya. Ya, de verdad. O Ninel Conde y sus operaciones. Ya. Y los sustantos maridos y todos sus conflictivos. La verdad. Si a mí no me llama la atención al público menos, imagínate. Entonces, yo no soy muy, no estoy muy casada con eso. Tendría que analizarlo mucho. Otro formato completamente. No sé. No sé. No soy muy convencida. No sé. Pero por mientras te disfrutamos en Monterrey al día. Estamos en Monterrey al día. En Quédate con la Guajardo. Son todos los jueves 8 y 30 de la noche por Novecento Music o mis redes. Ahí me encuentran. O también el programa de ellas, que es a través de Segundo Plano. Así que, bueno, muchas plataformas, que eso también es algo que tenemos que agradecer, al menos en el internet, que tenemos muchas plataformas para poder seguir en contacto con la gente. La gente que nos ha seguido a lo largo del tiempo. La gente que apenas nos va conociendo. Si usted es la primera vez que está aquí en la sala, bueno, pues le damos la cordial bienvenida. Compártanos. Ayúdenos a llegar a toda la gente a través de Posta MX. Comparta nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, arroba Posta MX, para que usted también esté al pendiente de todo lo que sucede en el mundo de lo local, en deportes, espectáculos y demás. Así que, bueno, pues, gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Elo, nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero es porque quiero que vuelvas a venir más adelante a seguir platicando en esta sala. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias por acceder a este tiempo y es un gusto siempre mío platicar contigo. Gracias, Cristian, por la invitación y gracias a Posta y nos vemos muy pronto. Gracias, gente. Síganos compartiendo. Yo soy Cristian García y nos vemos en la próxima.